Muchas de las personas que huyen de la violencia y de la persecución necesitan protección internacional. Nuestra preocupación con estas restricciones es que realmente están causando problemas, restringiendo excesivamente el derecho a buscar asilo, poniendo una enorme carga de exigencias en la persona que intenta conseguir asilo, recortando drásticamente los derechos y las libertades fundamentales. Las reglas en los lugares de trabajo les dicen a las personas, a los migrantes, que no están seguros, incluso cuando están haciendo exactamente lo que la mayoría de nosotros hacemos a diario, eso es ir al trabajo para poner comida en nuestra mesa. Esto forma parte de los esfuerzos de la administración del presidente Trump para hacer la vida más difícil para los migrantes que están en los Estados Unidos. Es importante porque establece precedente, dice que las personas que están trabajando tienen todo el derecho constitucional, estén trabajando ahí de una forma legal o no.